¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un hecho muy poco conocido de Kupeat. Así es. Este juego que casi nunca subo a mi canal. Pero bueno. Vayamos directo al grano anal. Para nadie ya es sorpresa que Kupeat se haya convertido en uno de los juegos más innovadores de los últimos años, y es que el arduo trabajo que realizó Estudiondre es difícil de no reconocer. Aún así, pecaríamos de ilusos si pensáramos que no existe una gran cantidad de personas que pirateó este juego, como lo haría con cualquier otro. Para estos, sin embargo, existe un pequeño mensaje subliminal que los desarrolladores dejaron en los archivos de audio del juego, y uno bien oculto, que puede llegar a nosotros gracias a Youtube. Es por eso que en Estudiondre, en otro despliegue de su evidente creatividad, decidieron dejar un mensaje completamente aterrador, espeluznante y hasta incluso más bizarro que la misma naturaleza ya presentada en su juego. Y que probablemente costó a más de uno entender. Resulta que si fuiste uno de estos a los que no les importó todos los sacrificios que realizaron en Estudiondre, cuyos fundadores llegaron hasta hipotecar su casa para poder sacar a Kupeat al mercado, y que aún así, descargaste ilegalmente su juego, te toparás con el hecho de que la música de la pantalla de introducción del mismo no es la misma que la original. Es decir, de las versiones no pirateadas. El audio, en primer lugar, fue extraído de los datos locales del juego, y desde el mismo nombre ya da mala espina. Musintrodon de Agüite de Bilbocal 666-WAF. Es el nombre que se titula este audio. Este mismo fue trasladado hacia un espectrograma, un visor de frecuencias sonoras que resulta mucho más completo que un propio analizador de espectro para el audio, y que permite tener, en una señal visual, un resumen más completo de todas las propiedades de dicha señal sonora. A continuación les presentaré los vídeos y audios encontrados. Pues bien, lo que encontraron quienes se atrevieron a indagar mucho más allá con este mensaje, fue algo completamente aterrador. ¡Gracias! 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 Y bueno, eso ha sido todo. Para concluir quisiera decir que estos audios solo se encuentran únicamente en la primera versión de Cubgeat. Yo traté de descargar versiones pirata de la última versión de Cubgeat para encontrar el audio. Pero no lo encontré. Pero lo que sí encontré fue la diferencia de audio entre la versión original de Cubgeat y la versión pirata de Cubgeat. Recalco que esta comparación es posible solo con las primeras versiones de Cubgeat. Ya que en diciembre del 2017 sacaron una versión nueva que corregía bugs y glitches. Y este audio desapareció de versiones piratas. Oh. Esperen, quiero aclarar algo antes de terminar el video. Me acabo de percatar que este audio fue nombrado de esta manera por la comunidad que descubrió esto. Pero, sin embargo, este audio es nada más y nada menos que el audio que se encuentra en la versión que viene con el DLC. El audio en concreto es el siguiente. Acá les dejo las imágenes de los espectrogramas. Como ya se pudieron haber dado cuenta son las fases del jefe final, el diablo. También el tuit original donde se publicó esta edición. Les dejaré en la descripción del video, los videos originales que utilice aquí. Muchas gracias a todos. Y bueno amigos eso ha sido todo por mi parte. Nos vemos y hasta la próxima. Cualquier duda déjenmelo en los comentarios. Nos vemos y hasta la próxima. Seguimos esperando el nuevo DLC de CubGit. No hay que perder la esperanza. No sin antes mandar unos saludos para... No hay que perder la esperanza. No hay que perder la esperanza. Gracias por ver el video.